Música Empieza la partida y todo va genial Sobre el tablero un arco iris brutal Desde la torre quieres imaginar Un estado eterno de felicidad Pasan los días, la noche va más Se empieza a intuir una batalla campada Dices que dudas y empiezas a atacar Y yo sin defensa solo puedo pensar Que vuelva a estar en jaque y me activo otra vez Mi peor amenaza se llama tu piel Y ya no muevo ficha por miedo a perder Y nunca fui bueno en esto del ajedrez Y vuelvo a estar en jaque y a tiemblo otra vez Tú juegas con la lada maduro si soy rey Y sigo esta partida y resisto, me ves Nunca fui bueno en esto del ajedrez Pero quiero luchar Crecen tus preguntas y vino la ansiedad Y a todo se apunta, empiezas a galopar Nunca vi un golpe a tanta velocidad Levanto la espada, lleno de dudas Quiero cortarlo solo si me ayudas Pasan semanas, palabras mudas Y yo sin defensas, gritando a la luna Que vuelva a estar en jaque y me activo otra vez Mi peor amenaza se llama tu piel Y ya no muevo ficha por miedo a perder Y nunca fui bueno en esto del ajedrez Y vuelvo a estar en jaque y a tiemblo otra vez Tú juegas con la lada maduro si soy rey Y sigo esta partida y resisto, me ves Y nunca fui bueno en esto del ajedrez Y vuelvo a estar en jaque y me activo otra vez Mi peor amenaza se llama tu piel Y ya no muevo ficha por miedo a perder Y nunca fui bueno en esto del ajedrez Y vuelvo a estar en jaque y a tiemblo otra vez Tú juegas con la lada maduro si soy rey Y sigo esta partida y resisto, me ves Nunca fui bueno en el ajedrez Y sigo esta partida y resisto, me ves Y sigo esta partida y resisto, me ves Y sigo esta partida y resisto, me ves